Le dije en despejo Al cruzar la línea de los miedos rotos y los sueños nuevos Le dije hasta luego y busqué refugio bajo una cerveza y un punto en el cielo No tardes le dije, no te has ido y mira como ya los ojos se me ponen grises Le dije te espero, te espero le dije Aliviame el tiempo, el miedo, las dudas y las cicatrices Me dijo me espera cuando ya partía y yo me moría Mientras se alejaba bajo la escalera Y perdí su rastro tras una cortina de lágrimas negras No tardes le dije, no me he ido y mira que ya los minutos me parecen siglos Me dijo me esperas, consérvame el nido y yo aquí la espero y voy a esperarla como ella me dijo Me dijo me esperas y conservo el nido Aunque no recuerdo si efectivamente ella me lo dijo Me dijo me esperas, le dije te espero